Bueno mi gente, aquí estamos con un nuevo video para el canal. En esta ocasión quiero presentarle este gallito. Este gallito es sacado para padrote y fue el único también que quedó de esa camada. Y la madre era una supersónica ya fallecida. Y el padre es el gallo que me regaló Martín Peralta, nenito 2. Este gallito con mucho cariño desde pequeño se lo marqué a un amigo llamado Gilles. Que hemos hecho una linda amistad. Desde pequeñito se lo marqué que era para él. Y dije que no se lo daba entre más que no estuviera bien emplumado y tuviera un padrote y un gallo ya. Yo mismo en el mes 3 le pondré dos gallinas. Este gallo, este es el gallito más lindo que hay aquí en la traba. Miren en qué rejón lo acabo de entrar. Tiene como dos días, lleno de verde. Gracias a Dios tengo la traba como nunca. Con mucho verde, todos los rejones. El animalito que yo críe ahí es un animal que está saludable. Pues bien, este gallito se lo regalé a ese amigo y quería mostrarse. Y a la vez también sacarle un videíto para que él lo viera. Por aquí por mi canal con mi maestro Dani Cava. Y siempre también agradeciéndole, ya que tengo un apoyo en ese canal incondicional. Mucha vista diario, miles de vistas. Mira mi hermano, yo espero que ese gallito le dé los mejores resultados. Junto a ese gallito también le daré una polla o dos pollas. Pueden ser hija del pivo, que me regaló mi compadre Negro Gambetta. Para que usted tenga la combinación, una combinación perfecta. Porque los buenos amigos también se gratifican. Mire que gallazo, que gallito. Y ese pollito yo no quise venderlo cuando pequeño y lo mandé a soltar lejos. Cerca de San Juan para allá. Y vino medio chuequito. Dije, no, para poder encatarle hay que dejarlo de un año para hoy. Y alimentarlo bien. Y meterle pavo, vitamina. El gallito se volvió un gallazo. Está equivo porque está muy malito de pluma y está muy pequeñonado. Y él piensa que uno lo va a agarrar. Eso es. Vean, vean, vean. Vean quién es más nada más. Más saludable. Vean. Lo disfruten ahí, mi gallito. Y ese rejoncito ahí que parece un banquete. Ese rejon con baile es un banquete. Mi gente, yo siempre le he dicho que el animalito que uno quiere encastar. Y también la gallina. Y sean animales que nunca han comido verde. Son animales que los hijos se los van a dar. Que cuando le den dos veces por la cara se ponen pálido y perdieron. Porque esta la pangola, a través de dar un beneficio, vamos a decir, de la oxígeno. Da mucho beneficio también de nutrición, de fuerza. Y de plumaje también. Un animalito, usted lo pone ahí en un rejón. A pisar la misma caca de ellos. Y es un animalito que no tiene brillo y se enferma. Pero un animalito que esté así. Mire. Que esa caca de una vez se disuelve. Ellos ni cuenta se dan donde pusieron la caca. Porque es un rejón grande, con verde. Tiene un animal que va a estar así. Yo lo puse hace tres días aquí en un rejón como este. Pero ahí estaba en otro más. Pero lo puse en este. Porque este tiene más verde que el otro. Mire. Cómo está ese gallito. Es un paraíso para él. No sé qué nombre todavía le vaya a poner, mi amigo Giles. Vea, mi hermano. Espero que lo disfruten. Ese gallo es para usted. Se lo regalo yo. De esa superisona que el compadre Gameta tiene padrón. De esa superisona que el compadre Gameta tiene padrón. De esa superisona que puse está en la superisona. Somos la superisona que tiene padrón.